Buenos días chicos, ¿cómo estamos? Buenos días. ¿Qué están haciendo? Estudiando para el parcial. Ah, bueno, muy bien, muy juiciosos, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Soy hermana Elizabeth Caicedo, la rectora de la Universidad Católica de Manizales. Estamos en un momento muy importante para nuestra institución, venimos de la verificación de nuestras condiciones iniciales y en estos momentos nos encontramos en nuestro proceso de autoevaluación. Un momento importante para todos los estamentos de la universidad. Los saludo a todos, a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, directivos, administrativos, personal de apoyo, los padres de familia, que también son un estamento muy importante de la UCM, nuestros graduados, aliados y todas las fuerzas vivas de esta ciudad de Manizales, ciudad de las Puertas Abiertas, ciudad universitaria. A todos ustedes los invito para que nos acompañen en este proceso de autoevaluación que implica en un primer momento el desarrollo de la encuesta de percepción que nos permitirá medir la calidad de nuestros procesos educativos, la calidad de nuestros procesos formativos y también la coherencia en la vivencia de nuestra filosofía institucional centrada en la persona y la vivencia y también la aplicación en el contexto de nuestro modelo pedagógico personalizante y liberador. Este es un momento que me permite también contarles a todos ustedes algunas cifras de la UCM. En este momento somos 427 colaboradores, 3.800 estudiantes, tenemos más de 7.000 graduados desde el 2012 hasta el 2017, tenemos también una comunidad universitaria que se direcciona fuertemente hacia el trabajo de innovación y de emprendimiento, tenemos una universidad que es Campus Capacitas, la primera universidad en Colombia católica reconocida por la Federación Internacional de Universidades Católicas como un campus inclusivo que hace su énfasis en marginalidad y discapacidad. Esta es una institución que en este momento tiene 12 grupos de investigación, que tiene más de 20 doctores, que tiene más de 20 también docentes en formación doctoral y que cuenta con una calidad humana y una calidad académica que es digna de visibilizar. Todos estamos invitados a participar de este momento tan importante de la institución, de autoevaluación institucional. Recordemos que la UCM es nuestra casa, que la UCM nos acoge con cariño y que también todos llevamos nuestro sello, nuestra marca. Todos somos UCM. Sincronización Internacional de la Ciudad 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 de la Ciudad